Mi nombre es Edwin Chirino, soy de la comunidad de Santa Álvara, de la región de los Valles del Tui. Como aspecto negativo de mi comunidad, veo la falta de organización de los vecinos cercanos a las zonas recreativas, como son la cancha, las plazas, los alrededores de los parques, para mantenerlas limpias. Poca organización para mantenerlo en buen estado para el recreamiento de la juventud. No solo es responsabilidad de los adultos, sino también de los jóvenes que hacen vida en esos espacios. Eso sería un gran aspecto negativo, ya que no ponen la seriedad correspondiente para mantener estos espacios en buen estado. Otro aspecto negativo sería la recolección de basura. Va también enfocado a ese mismo de no organización en el mantenimiento de los espacios recreativos, ya que la mayoría de los centros donde se echa la basura está muy cercano a esos lugares de recreación. Y como el aseo no pasa constantemente, digamos que se acumula mucho y hace dar un mal aspecto a estos sitios. Otro aspecto negativo ya sería, englobando más a la situación país, el transporte. El transporte es muy precario. Digamos que de día el transporte es pasable, por decirlo así, si pasan sus camionetas. Pero ya después de cierta hora, 6 de la tarde, 6 y media, ya es casi imposible agarrar una camioneta hacia el centro que es Ocumara del Tú. Otra parte que afecta a nuestro sector es el Hospital General de los Valles del Tú y que está en un mal estado y nosotros como comunidad adyacente a ese centro nos afecta, ya que no tenemos un buen sitio donde nos atiendan si se nos presenta algún inconveniente de salud. El sistema de agua en Santa Bárbara es un poco precario. Hay dos tipos de sistemas de agua, por decirlo así. Está el camatuy, que es agua que todos sabemos que no es agua potable o está en precarias condiciones para el consumo humano. Y está un agua que también, que sí es tratada, pero esta llega solo dos días a la semana, los miércoles y los viernes. Y eso afecta en gran parte a toda la comunidad. Ya que el agua de Camatuy sí llega todos los días, pero es agua que al dejarla dos o tres días en un pipote o en un tanque se pone verde y empieza a echar malos, a brotar malos olores. Ya esto sería como lo general en situación país, sería como la violencia en mi sector. No es tan grave en la comunidad de Santa Bárbara la violencia. Hay poca delincuencia. En las noches, sí, como en todo el país, es un poco riesgoso caminar en las calles, en la principal. Pero en los sectores más pequeños de Santa Bárbara, sí se puede caminar de noche con normalidad. Otro aspecto negativo sería la electricidad. En estos últimos tiempos la electricidad no ha afectado, ya que se va todas las noches. Y eso hace que indisguste a la mayoría de la comunidad. Sobre todo por el humo que... Por el humo que echan los mecheros, que acostumbran a hacer, porque se van a... Otro aspecto negativo, ahora acordándome del humo, es la quema de los vecinos. La quema de desechos, hojas, basura. Esto afecta en gran parte a todos los vecinos que sufren de la respiración, por algo así. Y no hay un ente al que se le pueda decir para solucionar esta realidad que estamos viviendo. Otro aspecto negativo es que en 18 años que yo tengo viviendo aquí en Santa Bárbara, nunca ha habido un sistema de seguridad aquí en mi comunidad. Nunca ha habido, por decirlo, una sede policial cercana para yo poder dar una denuncia. A Juro tengo que ir al centro. Ahora vamos con los aspectos positivos de mi comunidad. La juventud es una juventud deportista. Yo soy deportista y hago comunidad en la comunidad futbolística de la cancha. Día a día, todos los días nos reunimos a un aproximado de 30, 25 jóvenes a hacer deporte, a jugar fútbol. Y poco a poco o día a día vamos intentando mejorar nuestros espacios. Llevar termos, colaborar con las mallas, con la limpieza dentro de la cancha. Y hay jóvenes que se apropian, tienen sentido de propiedad por la cancha. Y no dejan que otros jóvenes escupan dentro de la cancha, escupan chimón dentro de la cancha, digan grosería dentro de la cancha, no dejan que fumen dentro de la cancha. Lo cual lo veo como un gran aspecto positivo. Otro aspecto positivo de mi comunidad es la iglesia que tenemos en Santa Bárbara. La cual también tiene una gran, gran participación de jóvenes. Jóvenes que son activos en todos los aspectos. En el aspecto deportivo, en el aspecto social y en el aspecto educativo en la escuela que hay en la comunidad. Estos jóvenes, digamos el centro de acopio es la iglesia. La iglesia es la iglesia, hacemos todas esas actividades para mejorar cada uno de los espacios que tenemos. Un aspecto positivo es que dentro de la comunidad de Santa Bárbara hay tres colegios. Hay Alegría, el liceo de Olívia de Piñero y la unidad educativa Piñano. Estas tres unidades educativas están prestando servicio. Y lo veo como un aspecto positivo. Ya que los jóvenes no tienen que ir al centro para estudiar. Sino que están aquí dentro de su comunidad. Lo cual les facilita mucho sus estudios. En estos tres centros educativos se les da su alimentación. Aunque sabemos que ha decaído con la situación país. Si les sigue dando su alimentación. Un aspecto a destacar es el Fe y Alegría. Es una, o yo considero como joven de la comunidad, que es la mejor escuela de Santa Bárbara. Para destacar más el Fe y Alegría, las hermanas de Bárbara son las que llevan la coordinación del Fe y Alegría. La organización y todo eso que tiene que ver ellas. Y también en la iglesia, en la capilla de la comunidad. Yo como joven soy un integrante de la comunidad de la iglesia. Hago vida en esta comunidad. Y yo siento como un gran orgullo ya que me siento líder de los jóvenes, de los jóvenes más pequeños. Para ir los guiando y se sientan ellos atraídos a esta iglesia. Como joven, en Santa Bárbara he sido deportista, estudiante y líder de la iglesia. Y los jóvenes me ven como un ejemplo. Ya que estoy dentro de la iglesia, no me retiro del fútbol. No me retiro de los espacios sociales y recreativos de la comunidad. Pero ya estando yo en esas tres cosas, los jóvenes dicen. Pero este va siempre a misa, participativo en todas las actividades de la iglesia. Y no se retira del deporte, no se retira de las fiestas que hacen. Y lo veo como un ejemplo, porque soy como ese ejemplo a seguir de los jóvenes más pequeños. Que quieran integrarse a la iglesia y eso no sea un impedimento para realizar deporte, ir a fiestas o los otros entornos sociales que hay.